¿Qué tal mis queridos amigos? Excelente día para todos. Bienvenido a mi canal. Hoy vamos a preparar una rica y deliciosa empanada de minilla de sábado. Pues yo ya tengo la minilla preparada. El ingrediente que vamos a utilizar, un kilo de masa de maíz, seis cucharadas de harina. Vamos a agregarle la harina. Y vamos a agregarle un poco de agua. Para amasarlo. Agregarle la sal, un poco, una pizca de sal. Para amasarlo y salga blandita las empanadas. Así nos quedó la masa. Bien amasadita, ya en bolita. Ahora vamos a preparar las empanadas. Yo utilizo las bolsas de plástico. Vamos a ponerle una bolsita. Y vamos a ponerle y vamos a prepararla. Así tiene que salir. Vamos a ponerle el pescado. Así, ponerle el pescado. Estamos enfriando las empanadas. Así nos está quedando la empanada esponjadito. Así nos quedó nuestras riquísimas empanadas. Suavecita y esponjocita. De un kilo de masa, me salieron 20 empanadas. Lo vamos a acompañar con una salsa de repollo. La salsa de repollo lleva cilantro, cebolla morada, limón y sal. Y una salsa de tomate picante. Así nos quedó nuestro platillo. Lo vamos a acompañar con una agua de jamaica. Bueno amigos, espero que les hayan gustado la receta. No olviden suscribirse. Dejen sus comentarios. Me despido de ustedes. Les deseo muchas bendiciones. Hasta la próxima.